María Celeste de Jesús ha venido a compartir un caso que le que le aconteció en el departamento aeroportuario así que María Celeste las cámaras de impolíticamente correcto son todos tuyas adelante bien mi nombre es María Celeste trabajé por más de 20 años en el departamento aeroportuario en el área de financiera en el día 7 de agosto acontece que recibo la llamada del año pasado del 2023 acontece que recibo una llamada de un supuesto de supuestamente del director ejecutivo de allá donde me pide que le le diga cuáles son los cheques que yo tengo en custodia yo acedo porque entiendo que es el director que me está hablando pues bien el segundo día que es martes vuelvo y recibo otra llamada del director con lo mismo la el tercer día se presenta un supuesto mensajero a buscar dos cheques de un contratado el cual lleva las documentaciones requeridas el cual yo accedo a pagárselo pero en un momentito yo me di cuenta de que había un sello que no como que no correspondía y me dirigé donde mi jefa inmediata para preguntarle bueno me dijo espérate un momentito pero en ese momento otra vez vuelve y me llama el supuesto director y me dice por casualidad usted tiene los cheques de el señor cadena yo le digo sí pero hay un pequeño problemita me dice no 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 pague esos cheques inmediatamente que yo ahora mismo tengo una reunión con ese señor bueno pues como se trató del director ejecutivo del departamento aeroportuario yo accedí y como era un contrato entendí que cualquier problemita que hubiera se resolvía en el transcurso la cuestión es que después de varios días nos dimos cuenta que se trató de una estafa me llamaron a la al despacho del director para cuestionarme me cuestionó el director jurídico la directora administrativa financiera el encargado financiero donde yo les puse todo lo que esos cheques eran a título personal o a una empresa no a título personal de un publicista ok perfecto que era el señor juan cadena yo accedí a entregarlo porque supuestamente el mensajero llevó lo que era una autorización dio su cédula para que eran los requisitos de allá para uno entregarlo la cuestión es que entonces cuando me llama el directo el supuesto director entre entre ese cheque inmediatamente yo lo entregue bueno la cuestión es que el director no era realmente el director era una estafa que se estaba haciendo y le expliqué todo al director ejecutivo conjuntamente con todos los ejecutivos de allá salud y cuando cuando le explico todo el acontecer el director se limita a decir esto no hay duda eso fue una estafa esos cheques tienen que estar haber sido canjeado por un canjeador del cheque y yo nunca llamo yo digo pero cómo saberlo si yo nunca hablo con usted prácticamente no no puedo conocerle la voz bueno la cuestión es que le dio para que reuniera todos los datos al encargado financiero investigue el investiga busca los audios busca las grabaciones y se da cuenta realmente que fue entonces cuando coge la copia de la cédula chequean las bases de datos de seguridad y ve que busca el mensajero y dice que el mensajero está limpio bueno está limpio pero hay que investigar la cuestión es que ellos dijeron que yo no querían bulla y no querían bulla que sólo iban a dejar así y digo bueno deja montar los cheques ascendía prácticamente a ciento tres casi ciento cuarenta mil pesos no gran cosa pero como dicen yo en ese momento cuando buscan al mensajero el mensajero de que no no tiene ficha lo dejaron y bueno yo dije bueno cuando se acercan a mí me mandan a decir con bien con la encargada de tesorería el director jurídico a mí que pagar ese dinero como yo tenía más de 20 años en la institución a mí que pagar ese dinero para no cancelarme yo le dije no yo no puedo ser cómplice de esos delincuentes investiguen hasta a fondo a ver a quien él le entregó esos cheques porque porque él esos cheques él lo buscó allá en la institución pero también lo cambió en el banco entonces efectivo a alguien él se lo entregó entonces ellos dijeron lo que yo no querían bulla que entonces por qué por qué me cancelaron a mí porque porque yo me negué a pagar y ellos dejaron el mensajero libre o sea y cuando cuando te cancelaron te hicieron liquidación si me hicieron todo pero realmente yo no te descontaron el dinero no no me lo descontaron porque no podía porque eso es ilegal ellos me dijeron a mí fue vía la encargada de mi área que yo pagara ok ok conociendo uno cómo se manejan las cosas acá en mi país pregunta que te hago acabo de escuchar tu historia tú tuviste algún altercado en el me huele al típico trompo que pueden armar para justificar salir de un empleado en las instancias públicas sí pero realmente yo entiendo que si quieren desvincular a una persona de a nivel administrativo podrían hacerlo porque es que ellos tienen su libre albedrío para actuar así ahora bien por el hecho que se me que me fue desvinculado a mí no es no es como dicen no no es justo porque porque eso ellos jugaron incluso con la dignidad mía y se olvidaron de récord del de récord incanchable que yo tenía dentro de la institución entonces a eso es que yo me apego bien cómo se llama el director del departamento reporte se llama el licenciado víctor pichardo incluso yo le mandé en varias cartas para eso mismo para qué y si era una por lo menos que me diera la oportunidad de yo de yo hablar con él para pero tú le conoces la voz a él se la conociste la voz de él la de la parecida porque que usted sabe que ellos imitan y a la voz del que te llamó era parecida a la de parecida a la de a la del licenciado víctor pichardo pero que yo realmente nunca hablé por teléfono con él si a previo a anteriormente no no anteriormente y el teléfono desde el que te llamaron no está registrado está registrado ellos lo buscaron y parece que cuando lo buscaron parece que era algún algún teléfono de esos teléfonos que se compran no dieron ok ok bueno de todas formas dado el monto apenas 140 mil pesos créeme que en los estamentos del estado o sea de verdad eso me huele más a a una cortina de humo para desvincularte y que esos 140 mil pesos eran un pretexto así de siempre a ver por eso te pregunté desconocemos qué pasó antes de pero ya en la parte final tú vas a hacer algún procedimiento judicial lo vas a demandar como yo le le mandé al director porque a mí me correspondía mandarle varias cartas de reconsideración a la medida no hicieron caso omiso le mandé una otra carta al ministro de obra pública que es la máxima autoridad del departamento aeroportuario sí porque eres el encargado de la comisión aeroportuario presidente bien caso omiso entonces en vista de esto entonces yo me dirigí al tribunal contestioso administrativo y puse mi demanda bien que está ese proceso bueno el día de mañana tengo la primera instancia bueno para hacer este manténnos al tanto de cómo va esto y lamentamos que sea de esa forma que tú culmines tu proceso en el departamento lo que tienes en unos cuantos documentos pero nada vamos a ver cómo qué determina el tribunal administrativo y manténnos al tanto gracias así que suerte muchas gracias gracias por llegar a la parte final de este comentario seguimos en pie farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20 por ciento y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas y quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 8 29 7 4 1 30 6 1 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado